Puchilo Pelita Somos Jachas Somos Derraín ¡Así! Puchilo Pelita Tomaré tu corazón No huyas de mi y mi abandida Cautivo de tu sentazo amor Ay amorosa solita Tomaré tu corazón ¡Así! 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 Somos hackers Somos derraín En tus brazos de rosas Sueño con todos mis deseos Los besos de tu boca Llena de alegría mi alma Y no, solo tú pudiste hacer Llena de alegría mi alma 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 Identidad cultural Llena de alegría mi alma Llena de alegría mi alma Llena de alegría mi alma Mira a la llena MozVERS Y hoy bailamos conmigo, ¡así! ¡Oh! 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 ¡Exclusivo!